Las noticias más importantes con las que amanece Colombia el día miércoles 8 de noviembre de 2023, portada El Herardo de Barranquilla. Los mejores puntajes del Atlántico. Los jóvenes estudiantes de colegios de soledad alcanzaron los resultados más destacados en las pruebas saber once. Congresistas piden la renuncia de rueda por crisis de paz total. Comisionado de paz, Danilo Rueda, blanco de duras críticas en los parlamentarios en debate de control político. Residente Gustavo Petro catalogó como prematura la negociación con el Estado Mayor Central. Crece incertidumbre por demora de liberación de manerías. ELN, Greta, para armado en el Chocó. Todos al parque. Un modelo de innovación a nivel internacional. La Universidad John Hawking destacó el impacto social de esta y otras iniciativas a cargo del distrito. Así como, así vivo a mi barrio que han permitido la construcción de confianza en la toma de decisiones en Barranquilla. Los gobernadores le soliciten al presidente Petro que no los divida. El llamado de la Federación Nacional del Departamento se realizó en la cumbre de mandatarios electos en Santa Marta. Fue su respuesta a la reunión convocada por el jefe de Estado con los gobernadores de Coalición. Ataques a bala en Soledad y Malambo. Reaparece en la sombra de la extorsión. Desfiló la bandera Panamericana en el Metropolitano. En la noche de este martes, el estandarte fue presentado en Barranquilla, en el intermedio del partido entre Junior y Huila. En la emblema recorrerá distintos puntos de la ciudad. En Bogotá, por su parte, se cumplió ayer la instalación del comité organizador que construirá las estrategias para el desarrollo de las justas en 2027. El alcalde Jaime Pumarejo y la gobernadora Elsa Noguera acompañaron la presentación de la bandera Panamericana.